No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si entorno a mi gira ve el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día vendrá Oh mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día vendrá ¡Suscríbete al canal!